... Bueno, pues estamos en la biblioteca y estar en la biblioteca es de hablarles de una sección, una sección que leer, una sección que lo que realmente quiere es que usted conozca los libros, es amigo inseparable, y además que lo puede dejar, lo puede coger cuando quiere y nadie le dice nada. Hola, como siempre darle la bienvenida a Santi, que ya lo tenemos con nosotros, muy buena. Buena y feliz año. Iniciamos ya un nuevo año, una nueva andadura. Sí. Tengo el calendario aquí que lo marca. ¿Has visto qué chulo? Una chulería. El producto final de nuestro certamen de fotografía en conmemoración de los 15 añitos de la biblioteca. Preciosa, ¿eh? La ganadora es esta foto. Que abre la portada del calendario con el año entero y después, como veis, pues son fotos chulísimas. Invitar a todos, o sea, los que quieran, ¿no? Aquí estamos. Que puedan visitar, que aquí están los calendarios, ¿no? Que pueden pasarse por la red de bibliotecas para visitarnos. Esta es una de las actividades. Esta es una de las actividades que hicimos el año pasado. Siguiendo los cuentacuentos, sigue. Todo igual. La semana pasada ya comenzamos, el día 11, con los cuentacuentos. Y, bueno, y está en marcha. Ya acabamos también el certamen de relatos cortos, que ahora empezará el fallo. Y todavía está vigente el de cartas de amor. Y, bueno, las actividades que hacemos cada año, que cada vez son más y cada vez nos implicamos en más proyectos, todo relacionado con la lectura, con la cultura y con la educación. Con mucha ilusión y con ganas de trabajar para este 2016. Sí, la verdad que sí. Y después de ver estas cositas nos animamos. Te motivan, ¿no? La verdad es que ha tenido mucho éxito porque, bueno, las cosas, cuando se tienen calidad y son bonitas. Es preciosa. Es un calendario muy chulo que para las paredes de nuestra cocina o para la oficina. Es súper chulo. Es muy original. Es una de las actividades que vamos a seguir, ¿no? Sí, sí. Yo creo que por mi parte sí. Yo creo que... Yo por poneros así alguna foto, aunque les prometo que la van a ver ustedes en este video. Ya digo que todo el que esté interesado en adquirir uno se pase por aquí, que es gratuito. Es precioso. Es precioso. Pues nada, ya está este calendario 2016. ¿Qué libro nos traes hoy? Para iniciar ya esta actividad, esta sección. Es que cada vez lo ponéis más difícil. Más complicado, ¿no? Dos libros toda la semana. Pero bueno, tengo dos libros. ¿Qué sugerencias hay? Uno que aquí el caballero nos recomendó, que es Los Caballeros de la Reina, Las Amistades Peligrosas de la Soberana, de María Pilar Queral de Hierro. Y bueno, es un libro, una novela histórica, que tiene buena pinta y habla, pues, que evidentemente, antes, como ya sabemos, las relaciones entre monarcas no eran por cuestiones amorosas, eran más por cuestiones políticas, de conveniencia política. Entonces, siempre existía, pues, la amiga del rey, y en este caso, pues, lo que trata es los amigos de la reina o la reina consorte, ¿no? En la mayoría de las veces han sido muy desconocidos, ¿verdad? A lo largo de la historia, pero en este libro nos desgrana algunas curiosidades. Yo creo que puede ser muy interesante. Puede resultar muy ilustrativo y a la gente que le gusta la novela histórica, pues, puede disfrutar de un libro bastante curioso. Curioso, ¿y quién mejor que tú? Curioso, súper curioso, que lo ha recomendado, ¿no? Te habla de, bueno, esas relaciones como eran, ¿no? Además, yo creo que a veces hasta aceptadas, ¿no? Sí, 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 porque ahí han salido grandes pactos de gobierno, de intereses monárquicos. Y bueno, yo me caso con esta, pero eso no quiere decir que yo vaya a tener un... Pero hay muchísimas curiosidades que al lector le va a llamar la atención. Sí, ¿no? Se ha hablado mucho de Rasputin, de ser el miembro viril y todo esto, ¿no? Pues ahí te cuento un poco realmente que hay que de ficción, que hay de realidad en ellos. Y bueno, la verdad es que merece mucho la pena, ¿no? Ajá, perfecto. O alguno que otro secreto que tenían las reinas y sus consortes. Y algunos reyes que no podían pasar por algunas puertas. Por sus cuernos reales. Ahí está. Es muy interesante porque además también que lo cuenta, es una historiadora, es una investigadora. Sí. Y es una mujer que ha escrito mucho sobre la historia. Que está viendo documentos. María Pilar, sí, sí. Y te deja sorprendida siempre. Es un libro interesante, muy interesante. Muy bien. Bueno, y el siguiente es uno más de John Verdon. Controlaré tu sueño. Y bueno, en la línea de intriga de este autor, con la utilización de un personaje que ya es muy común, que es David Gurney, que es un investigador. Y bueno, es otro caso más. En este caso es que como cuatro personas pueden tener el mismo sueño y como esas cuatro personas pues son asesinadas. Y bueno, el transcurso de toda la investigación, los que hayáis leído o los que hemos leído algo de John Verdon, ya sabemos que es un tipo de literatura rápida y que atrapa, ¿no? Porque estás intrigado por qué pueden ocurrir ciertas cosas, ¿no? Yo leí de No abras el ojo. No, yo leí, sé lo que estás pensando. Lo que estás pensando. Y resultó muy interesante. Y después ha escrito No abras el ojo, deja en paz al diablo, no confía en Peter Pan. Ya tiene... Todos con ese hilo conductor que es el investigador David Gurney. Y bueno, la verdad es que desgrana muy bien todos esos misterios, ¿no? Y es un libro entretenido. Yo creo que puede gustar, ¿no? Sí, son uno de esos libros. Lo que pasa es que ya tantos libros con el... Me llega a cansar un poco el tema... El tema suspensa y el tema... Esa concurrencia de ocurrir cosas y esas coincidencias. En este caso Los Sueños, en lo de ser lo que estás pensando, era también una carta que recibía una persona... Pero muy bien hilada. Que es el tema realmente de esta novela para mantenerte realmente... Que al que le guste ese tipo de literatura, de intriga y de adivinanza y acertijo, porque va por ahí, ¿no? Es un tío, bueno, un escritor que lo... Consigue realmente. ...está vendiendo y está haciendo muchísimas ventas de sus libros. Y, bueno, aquí lo tenemos a disposición de quien lo desee. Santi, recordamos dos libros. Dos libros. Los Caballeros de la Reina, de María Pilar Queralta de Hierro, y Controlaré tus sueños, de John Verdón. Muy bien. La semana que viene volvemos. Muy bien. Estupendo. Y a ustedes, pues nada, que nos vamos a otra cosa. Mariposa. 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 Mariposa.